El próximo jueves y viernes de esta semana el gremio de FOTIA iría a un paro de actividades debido a que los empresarios no responden al pedido de paritarias y condiciones laborales. Hay varios ingenios que están con problemas para empezar la zafra. Al tomar una decisión de paro, obviamente la FEDA va a hacer un paro a nivel nacional. Eso es lo que le estaba comentando a Roberto. Entonces esa decisión es la que tenemos cuando nos sentemos a comenzar esta semana y decir, bueno, vamos al paro, la FEDA va a hablar de un paro nacional. Porque como le digo, hay sindicatos que se han adherido, que están dentro de otro consejo directivo al cual me toca en estos cuatro años dirigir. Y bueno, esa es la situación que nosotros estamos atravesando. Es bastante compleja y bastante complicada. Además de las paritarias, hay otros inconvenientes que deben soportar las empresas como pago de servicios, obras sociales de los trabajadores y deuda con ellos. Por eso es muy importante sentarse a resolver estos problemas cuanto antes. Porque no nos podemos siquiera sentar a conversar con respecto de temas, salario y condiciones de trabajo. Acá en Tucumán con los empresarios, en Salta y en Jujuy está pasando lo mismo. También nos comentaba en el Congreso que hemos tenido la semana pasada y en las elecciones lo estaban diciendo los compañeros. Y el Ministerio de Trabajo de la Nación, a pesar de que hemos pedido que la apertura paritaria, tampoco hemos sido notificados. Entonces no nos lleva a una sola salida, hablar de un paro.